Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy me he levantado, bueno, a ver, me he levantado, realmente no Me he levantado, he ido al gimnasio, me he tomado mis cositas, he desayunado He merendado, no porque tal vez por la mañana Pero bueno, me ha apetecido hoy grabar bastante reaccionando Así que durante toda esta semana tendréis bastante reaccionando Hoy no sé por qué, me he levantado súper, no sé, súper contento Y no sé qué le pasa a la cámara Le he visto ya un par de veces hacer ahí cosas así Pero bueno, gente, hoy vamos a ver un reaccionando de Jake and Hinsley Tú que hacía bastante tiempo que no lo hacíamos Ya sabéis que teníamos una serie semanal todos sábados, sabadetes Que era de haciendo y reaccionando Pero bueno, tío, es que si de vez en cuando O mejor dicho, si no me apetece hacer reaccionando porque no me apetece y tal Pues no lo hago, ¿vale? Ya sabéis que a mí, no sé, yo me muevo por si me apetece bien Si no me apetece, pues eso es lo que es, la verdad, no hago nada obligado Así que, mi gente, ahora sí que sí, vamos a ver este reaccionando Que dice por aquí, Challenger ¿Y qué le pasa a la mierda a la cámara, tío? No sé, se ha levantado ahí, cojonúa, pero bueno Jugador de Challenger League, cazado, chiteando Bueno, esto es lo que vimos nosotros hace unos días Pero bueno, más en detalle, tal y cual Pero bueno, vamos a ver qué tal, qué es lo que viene por aquí ¿Esto cómo está? Está en dificultad, dificultad digo yo Toma ahí No sé, me he levantado con muchas ganas, gente, de reaccionar a cosicas Y así hablar de mi maldita vida Pero todo, estoy súper contento, sinceramente Porque he tenido ahora una reunión Y una reunión que os va a gustar bastante, ¿vale? Si todo sale bien, si el presupuesto es el adecuado Si todo va guay, ¿vale? Tendréis Tendréis cosas, cosas chulas, ¿vale? Jugadores de PS4 Id entrenando Solo diré eso, la verdad Bueno, este es el jugador cheteador, ¿vale? El Paco este, cuidado tú Este, que actualmente está baneado por... Y era, lo digo, era el jugador de Challenger League, ¿eh? Muy de locos, la verdad No sé qué título habré puesto este vídeo Pero bueno, si veis todo durante toda esta semana Más reaccionando Pues tenéis en cuenta que son, bueno Que son reaccionandos que he hecho en el día de hoy 27, ¿vale? Así que bueno, tenedlo en cuenta, ¿vale? Ay, que Paco, que Paco Te ha cuidado No está ni puesto ahí Vaya, Paco Mira esa mira Hola Si te he visto, venga, hombre Y la mata, ¿verdad? Ah, no A ver, era un poco... A ver, también tengo la otra que va a hacer En plan, bueno, me han descuerto ¿Y ahora qué? Pues nada, ¿sabes? ¿Tiene C4? No tiene C4 Me molaría ver la Kikkan del otro Madre mía ¿Esto qué es? ¿En calidad? ¿3-20? Adopto ¿Y se va? Madre Son futóricos Por toda la cara, ¿sabes? Te remato Wow No sé si lo he hecho queriendo Pero si lo he hecho queriendo Mi 10 ya se ha echado, la verdad Te digo, esa Ash, la verdad Es que es mi ídolo, ¿eh? En plan, te voy a salvar Pero realmente no Wow Madre mía, le pegan el pie Alberto, el otro día Estuve jugando a Resident Evil ¿Vale? Que lo traeremos Wow Yo nunca me pondría en el medio, ¿eh? Pero claro Yo nunca me pondría en el medio Es no comenzar a enemigos Espera, espera, espera No ¡Sí! ¿Qué está haciendo, hombre? Vamos Oh, C4, C4 Oh, qué buena Mira, C4 Pulse El pulso es entera, ¿no? Según me ¿Por qué no ha tirado el pulso del C4, gente? Tenía ahí más que clavaísimo Iba a decir algo Así que bueno Que estuve empezando Hace un par de días Anda, que se lo dicen, ¿sabes? Estoy empezando Resident Evil 7, ¿vale? Dentro de unas semanitas lo traeremos Qué buena, tío Qué buena Traeremos al canal y tal Canal secundario Pero bueno Hoy En directo jugaremos Resident Evil 7 Capítulo número 3 en principio 3, 4 y 5 en principio Deberíamos jugar Pero bueno Pogaremos mínimo un par de horitas Si no me cago Porque estoy cago de miedo 3, 4 y 5 en principio Porque se ha confundido el botón, tú O sea, ha querido poner la plancha De hecho, espérate Cállate un momento Ha puesto la plancha Le ha dado para ponerla Es decir, ha sacado la plancha Le ha dado el click para ponerla Pero se le ha quitado la plancha Y ha disparado sin querer Y por eso lo ha matado Qué fuerte Puede estar hablado Está bajo el suelo, dice Hey, yo Puesto la que le hace ¿Qué piensas que esta comida hará? Ella está listo Oh, oh, Dios mío Él está barricadando una pared ¿Estás locos? Muy bien, muy bien ¿Qué? Qué fuerte Ah, porque se ha caído En mitad de la partida ¿Qué? Qué guapo, ¿verdad? Puedo, espérate 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 No creo que funcionará No, no, no No, no, no No, no No, no No irá Sí No Y se le bubea el suelo, tío Qué pena Qué pena, ¿verdad? Que encima de un partido oficial Yo qué sé Que, coño Obviamente es importante Que ocurran ese tipo de errores, tío Qué pena A ver Poned por aquí que tiene Ay, no lo veis, ¿no? Pero bueno Poned por aquí que tiene Mala conexión, ¿vale? Pero Hasta qué punto es fallo suyo, ¿sabes? A ver Mira, voy a poner un cámara lenta, gente Para ver si está eso bien ¿Vale? Porque de primeras no se ve Bueno, a ver Uah, sí, sí La ha pegado en toda la frente, tío La ha pegado en toda la frente Pero de locos, ¿eh? Sí, 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 sí Aquí ha quedado No sé Confirmado, ¿vale? Que ha sido un gesto Entre la boca al otro Y no ha muerto Ay, es que me hubiera visto O sea, me hubiera gustado verlo Justo después, ¿vale? A ver si lo ha matado realmente Pero bueno Debería haber muerto, ¿eh? Fuera como fuese Debería haber muerto La ha pegado en la frente Te voy a decir que en aquí, ¿eh? Estos ahí Eh, tranquilito Eh, chaval Tranquilito Chilling, ¿vale? Chilling, bro Venga, tonto Venga Por cierto Para todos aquellos que queráis saber Cómo defender cada mapa Tenemos justo ahora Ahí en esa esquinita Una lista de reproducción Otro, ahí está Otro error Una lista de reproducción De cómo defender en cada mapa, ¿vale? Vamos a ir sacando uno a la semana Gracias a la inestimable ayuda De Critical Jugador de un equipo nacional De, bueno De la PN ¿Vale? Así que eso Lo tenéis por ahí Para ver ideas Y etc, ¿vale? Ya sabéis Dale ahí muchísimo apoyo A todos esos vídeos Porque, ostias Está bastante bien, la verdad ¿Qué? 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 ¿Sí? 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 ¿Qué? 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 Ay, qué guapa, ¿no? Qué guay, ¿verdad? Qué miedo, gente Ver a una persona así, ¿verdad? Ver al jugador ¡Oh! ¡El rey del cuchillo! ¡Qué buena! Claro, se da la vuelta Para que le peguen en la espalda A ver, es un poco También te digo Que es un poco guarrete, ¿eh? Aquí el amigo Bleach, ¿eh? A ver, un poco guarrete Que tiene ahí en plan Te pego Me doy la vuelta Para que me peguen en el escudo Hace buena, hace buena Toma, esto es bruxo, tú ¡Uh, uh! ¡No! ¡Controle discunitar! Madre mía, el otro ¡Qué paco! Lo ha matado ¡Qué buena! ¡Qué bueno que viniste! Mira el psycho Drones destruidos Dos drones Tres drones Bueno, a ver ¿Eso consigue la drone? Sí, bueno, sí Cinco Es claramente La expresión Bueno, la palabra drone Es algo que te dronea, ¿no? Es un objeto Bueno, claro, es un objeto No sé, no es la expresión Drone Que algo te drone es Que algo te aviste En este caso La llena puede ser como tal Pues te digo Aquí La importancia de todo esto Para la gente que no lo sepa No ha matado absolutamente a nadie No ha muerto tampoco a nadie Pero ha quitado Seis drones de información Es decir Que se ha quitado Toda la información posible Y ahora estos tíos Que van a entrar por ahí Van a entrar a ciegas ¿Qué pasa? Que lo que ha hecho Saigon Es muy bueno Porque este tío lo que hace Es que se pira, ¿vale? Y rota ¿Por qué? Porque los otros saben Que ahí va a seguir estando él ¿Sabes? O sea, bastante inteligente Pero muchas veces Está guay lo que se ve Pero está mucho mejor Lo que no se ve ¿Sabes? Con lo que me refiero Vaya Porque si Están entrando todos por ático Y sigo con eso Me suene Un poco pesado con eso Pero bueno Quieren entrar por ático Porque es una posición Bastante importante Y sin información Lo único que saben Es que ahí hay alguien Y que tienen que entrar Con el pecho por delante ¿Qué pasa? Que puede hacerse Con lo que dé la gana La información Es poder, amigos Wow, qué buena Oh, wow Menos mal Cratch Te digo Menos mal que ha corregido Se le escapaba Tú Ah, qué buena Tío Wow Qué bueno, tío Qué cojones Wow, ha sido muy bueno, eh Ve, por eso el tema De la importancia De poner las cosas bien, tío Y escondidas y tal Y en plan Pensándolas de puta madre O sea, en plan Pones esa trampilla ahí Y esperas a que la persona Porque, a ver ¿Se puede ver quién ha vetado? ¿Se puede ver Para qué han vetado? No, mira Solo han vetado A ver, solo han vetado Un Najin Y un Leon O sea, fíjate Por posibilidades Era más probable que Eso Que tuviera un Ace Para abrir que otra cosa Y el tío Ah, previsto ¿Vale? Que esta trampilla Obviamente iba a estar cerrada Y por eso Que iba a haber un Ace Y iba a quitar Al menos una Fíjate Eso es Eso es pensarlo Que eso no ha sido random No, no Eso de locos Eso de loquitos La verdad Va a haber alguien aquí ¿Verdad? Esa persona Que hacía ahí Escondida No sé Por eso, gente Creo que me gusta Tanto Rainbow Six La verdad El tema de que Sí, está guay lo que se ve Pero está mucho mejor El por qué se hace cada cosa En plan Lo que hay detrás ¿Sabes? Lo que no se ve Es lo que define No sé A los buenos jugadores A los buenos estrategas En ese sentido Qué bueno He bajado un poco el volumen Porque, coño Estaba muy alto, tío No me estaba escuchando Ni hablar La sangre fría Nervios de acero Y se la hace Dos para cuatro, ¿eh? Vamos a repetirlo Pero he bajado el volumen A ver, un segundinho Espérate, un segundo Un segundo Antonio Claro, ¿por qué ha dejado? A ver Dejo que pase el A Es que no ha No ha holdeado esto O sea, no ha limpiado esto Si os dais cuenta Aquí tiene mucha suerte Porque aquí Ve a este pasar O sea, ve la cabeza Y aquí Se levanta cuando está esto O sea, su objetivo No gira por el sledge Lo que pase Luego lo ve O al menos eso creo Según lo que se puede apreciar No, pero se hace la ronda Que sepáis que tengo un canal secundario Donde subo muchísima variedad ¿Vale? Dentro de poco pondré una de verdad Ahí toda chingona Como la de ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! Dale like Pues igual de esa Pero de Tengo un canal secundario ¿Vale? 10 de 4 Sí Qué buena Uh, qué buen reflejito Ahí como la vista Ahí a tope Sí Esto sigue Esto sigue estando Ese bug El bug Lo han quitado ya, ¿no? Qué buena Ese bug sigue estando El del que el humo No atraviese ¿Sabes? El del que el humo atraviese Lo ha visto, ¿no? A ver Aquí sin embargo Y no, no es a mala ¿Vale? Para aquí he visto más Timing que otra cosa, tío El timing ¿A qué me refiero? Mira Vale, aquí bien Cubre la brecha ¿Vale? Va a túnel Aquí, muy bien Lo hace perfecto Aquí lo está viendo a la izquierda Lo está viendo a la izquierda ¿Sabes? Te digo, se hace la ronda Y te digo, se la hace Pero ¿No hubiera sido más lógico Matar primero Al que está cubriendo Antes del que está plantando? Porque aún faltan 4 segundos Si estás 1 para 2 O sea, porque Te digo, porque el Mabrik Aquí ha fallado ¿Sabes? En plan, esto como yo lo veo, ¿vale? Que puedo estar equivocado Coño, no tengo la razón sobre todo También digo que estaba Ves que lo ve Y además Sabe que lo ve mucho antes El otro le dispara No lo mata De hecho No le pega Nada más que le pega una bala Le pega 2, de hecho, con esta Pero como dato, ¿eh? En plan, para que vosotros sepáis No sé Lo que me pregunto muchas veces Lo que pienso Que ahí se la ha hecho por fallo de Mabrik Vaya Lo que me encantan las jugadas con A, tío Es una cosa Flawless round Flawless round Suerte, crack Hostias Que se muere Mi gente Vamos a quedar por aquí Este reaccionando Hoy estamos a Martes Martetes Es que de esto no es buena rima Pero bueno Nos vemos Pues el siguiente día Con más y mejor Como siempre Un placer Y hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!